Tiene ahora la palabra el jefe de la delegación del gobierno de Colombia, Humberto de la Calle. Un saludo fraternal al grupo de víctimas, a todas ellas. Señor Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, señores representantes de los países garantes, Cuba, Rodolfo Benítez y Noruega, Tavi Milander. Un saludo a los países acompañantes, Chile, Raúl Vergara y Venezuela, Roy Chatterton. A los representantes de Naciones Unidas, la Iglesia Católica y el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional. Al grupo de abogados y a los representantes de la Comisión Histórica y a todos los presentes. Hoy, desde La Habana, los colombianos tenemos una muy buena noticia para el mundo. No es retórica, no es retórica decir que el anuncio del acuerdo sobre el reconocimiento de los derechos de las víctimas pronostica el posible fin del conflicto y el advenimiento de una paz firme. No cualquier paz, queremos una paz duradera, la cual solo se consigue situando a las víctimas en el centro como lo hemos hecho. Este fin de año es sombrío para la humanidad. Estamos con una olerada de violencia desbordada. La alteración del medio ambiente es ya una realidad. Resurge la pregunta sobre el destino y la supervivencia de la humanidad. Un expresidente colombiano se preguntaba algún día ¿Hay vida inteligente en la tierra? ¿Hay realmente vida inteligente en la tierra? Hoy, como en cinco oportunidades previas, contamos con la presencia de víctimas del conflicto. A ustedes, todo nuestro respeto y consideración por su dolor. Para mí, en lo personal y para la delegación del gobierno, oír sus testimonios claros, vívidos, estremecedores, fue una experiencia transformadora. Ese ha sido el principal motor en la consecución de este acuerdo, que solo busca la mayor satisfacción de sus derechos. El punto quinto de la agenda del Acuerdo General de La Habana encierra un sistema integral que comprende verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Un mantra que ha sido nuestro centro de gravedad en las discusiones de La Habana. Cada elemento se explica por los demás y sirve a los demás. Cada uno y todos entre sí contribuyen al logro y afianciamiento de la paz. Por eso, pedimos, pido a los colombianos, que al evaluar lo pactado, tengan en cuenta esa circunstancia. Debemos mirar lo convenido como un todo. Un todo que garantiza en la mayor medida posible los derechos de las víctimas, pero que cierra también las puertas a nuevas víctimas. Como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, el punto de mira debe prestar atención a las víctimas del futuro, las que no vendrán, hijos y nietos que podrán vivir sin el flagelo de la violencia. No basta con detenerse en el componente de justicia. Hay que valorar los mecanismos para establecer la verdad. Un anhelo que permanentemente las víctimas nos reclaman. El inmenso esfuerzo por lograr la reparación del daño causado. Ambas partes lo han proclamado así. El gobierno pondrá en marcha las medidas necesarias para lograr la reparación de las víctimas sin consideración a quien ocasionó el daño. Las FARC, por su parte, han adquirido el compromiso de realizar una multiplicidad de acciones reparadoras. Se han comprometido en el marco del fin del conflicto y dentro de los parámetros del sistema a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a la reparación integral sobre la base de los hechos que identifique la jurisdicción especial para la paz. Y por fin, igualmente es un elemento crucial el de las garantías de no repetición. No repetición que es la base sobre la cual se debe construir el futuro de Colombia. En cuanto al componente de justicia, por primera vez en el mundo, en serio, por primera vez en el mundo, de común acuerdo, en medio de un conflicto vivo y por convenio entre las partes, se crea una jurisdicción que se basa en el reconocimiento de responsabilidad, en el reconocimiento de verdad, en el compromiso de reparación. Es un sistema que aplica a todos. No es una puerta a la impunidad. No hay violencia buena. No hay violencia buena. Después de seis millones de víctimas, las discusiones sobre quién inició la guerra no son relevantes para la terminación justa de las hostilidades. Tampoco las violaciones de un bando justifican las violaciones del otro. Repito, no hay espacio para la impunidad. Les hemos cumplido a las víctimas. Y como lo dice Ginette, vamos a cumplirles en el desarrollo de lo acordado. Le hemos cumplido a la comunidad internacional. No se pactó una amnistía para los delitos internacionales. Se acordó la imposición de sanciones efectivas que sean apropiadas al logro de la paz. A esa comunidad internacional le digo que en Colombia tenemos la voluntad, la voluntad y la capacidad para aplicar una justicia de transición genuina. De igual modo, se han pactado condiciones para recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia. En primer lugar, la dejación de las armas, que deberá comenzar 60 días después de la firma del acuerdo final, tal y como lo pactamos el pasado 23 de septiembre. Asimismo, es necesario aportar verdad plena, verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Esto es, hay un marco de condicionalidad que le da sentido y equidad a lo acordado. Las sanciones distintas a las ordinarias deben ser miradas dentro de ese marco que a su vez es el camino para la terminación efectiva de las hostilidades. Situaciones anormales como la guerra requieren las soluciones excepcionales para superarla. Para que ese fin del conflicto quede sellado, las sentencias que se profieran en el Tribunal para la Paz no podrán ser modificadas. Habrá seguridad jurídica definitiva para todos los actores, combatientes y no combatientes. Es la garantía auténtica del fin del conflicto. La seguridad, la seguridad jurídica es la piedra de toque. Aquel que cumpla de buena fe las decisiones de la jurisdicción no se llevará sorpresas futuras. Esta es también la puerta abierta para la reconciliación. En el campo de las sanciones hay distintos caminos según el comportamiento de cada uno. Habrá penas privativas de la libertad de 15 a 20 años en régimen ordinario de cárcel para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad. En segundo lugar, penas privativas de la libertad de 5 años en régimen ordinario de cárcel para quienes reconozcan tardíamente verdad y responsabilidad, pero en todo caso antes de la sentencia. Y por fin, las sanciones propias de la jurisdicción equivalen a restricción efectiva de libertades y derechos para quienes reconozcan de entrada su responsabilidad, aporten verdad plena y procedan a realizar acciones reparadoras. Seamos claros, hemos dicho siempre que no habrá prisión en estos casos. En su lugar, habrá una restricción efectiva que significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el tribunal. No hay lugar a aplicar amnistía a delitos como el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal y la violencia sexual violento, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores de acuerdo al Estatuto de Roma. Obviamente, tampoco serán amnistiados los delitos comunes. En cambio, de acuerdo a lo dispuesto en normas internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano, se aplicará amnistía e indulto a los delitos políticos y conexos, como ha sido tradición en Colombia. En una ley de amnistía se determinarán las conductas y la manera precisa como se aplicarán los criterios de la conexidad. Así como el sistema cobija a todos, asimismo lo hará el régimen especial de sanciones, tomando en consideración, claro está, las características específicas de los responsables. Para los agentes del Estado, en especial militares y policías, el Estado desarrollará un régimen especial, simultáneo, equilibrado y equitativo. Y en cuanto a terceros no combatientes que hayan contribuido de manera determinante o habitual al apoyo de acciones criminales, el sistema prevé soluciones igualmente equilibradas. No se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza. No habrá cacería de brujas, pero tampoco habrá espacio para la impunidad. Gracias. Gracias.